Mi nombre es Pedro Nino Santura, hacemos parte del Fondo de Prevención Vial, su nombre es... Señora Alba, de todos los momentos en que usted se encuentra en las calles, ¿qué tanto utiliza usted su inteligencia vial? Nunca, casi nunca, de eso, siempre. ¿Qué es lo más difícil en el momento? ¿En el momento de usar su inteligencia vial? Pues la paciencia, que es la vida, que es la vida, que es la vida. ¿Qué es la naturaleza de usar su inteligencia vial? Eh, es la vida. ¿Qué es la naturaleza de usar su inteligencia vial? ¿Cómo se comportó usted cuando usa su inteligencia vial? La queremos felicitar por hacer parte de millones de colombianos que usan una inteligencia vial. ¿Usted nos autoriza tomar una foto en el cuadro de honor para hacerle la página de la presidencia vial? Para tomarla como un ciudadano ejemplado. Ay, no, 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 no. ¿Ustedes, qué número de telégrafas? 43, 53, 51, 51. Yo puedo hacer una sugerencia, ustedes como nosotros.